¿Quedó con dudas sobre el pronóstico? Aquí las resolvemos. Bienvenidos y bienvenidas a TVTiempo.cl Hoy brilló el sol en la zona central, con heladas matinales en la región metropolitana, cero grado de mínima, y uno bajo cero en Chillán, también chubascos matinales en Magallanes. Mañana tendremos escasas nubes en el centro del país. Este sistema frontal será responsable de aportar precipitaciones entre las regiones de los ríos y Magallanes. Veamos el detalle. La costa de este tramo se mantendrá cubierta todo el día, despejada en el interior con heladas matinales, en las alturas de Calama y San Pedro. En la región de Atacama, las playas irán de cielo gris a limpio, en el interior con sol, de nublado despejado en la costa de Coquimbo, escasa nubosidad en el interior de la región, 15 grados de máxima en La Serena. En el borde de Mar de Valparaíso, despiertan con algunas nubes que luego desaparecen. En los valles amanece nublado, después cambia soleado, 15 grados de máxima en el puerto, querido. La región de O'Higgins espera una jornada que irá de nublado despejado. La misma cosa para el Maule, excepto en la costa que estará a parcial en la mañana, soleado después, 13 grados en Linares. Con cielo cerrado comienza el día en nubles, bío, bío, después quedan con escasa nubosidad. Entre gris y semi-claro, la región de la Araucanía. 12 grados de máxima en la capital regional, nublado y con chubascos aislados. Así estará la región de los ríos, cubierto con precipitaciones débiles en los lagos. Cielo gris toda la jornada se espera en Chiloé. También estará cubierto y con gotas débiles en Aysén, nublado y con nevada y viento de hasta 80 kilómetros por hora en Magallanes. Tres grados de máxima en Porvenir. Gris estará en Cielo en Juan Fernández. Isla de Pascua tendrá algunas nubes toda la jornada y nublado en el territorio antártico chileno, con una máxima de tres grados bajo cero. La región metropolitana. Por acá comenzaremos la jornada de este domingo con una que otra nube y temperaturas mínimas que oscilarán entre un grado en Colina y dos en Paine. Por la tarde las nubes desaparecen y dan paso a un día despejado con máximas de 15 grados en Curacabí, Melipilla y Paine, 16 grados en el resto de la región. Los próximos días. En el norte la costa espera abundante nubosidad. Solo al interior verán escasas nubes. En Arica y Quique los termómetros no superarían los 18 grados. Y en el centro, lunes y martes, estaremos con algunas nubes que igual dejan entrever el sol. Las mínimas bajas y las máximas aumentan. En Mierclo esta zona queda cubierta y las máximas vuelven a bajar. En el sur el lunes estará cubierto y con nevadas en Magallanes. Martes y miérclo estará principalmente despejado en el tramo. Solo Punta Arenas seguirá con nevadas y hay 100 bajos nubes. Aquí finaliza el informe del tiempo y recordamos que este miérclo después de 24 horas central viene Llego tu hora, estará imperdible. Después nos diga que nos la avisamos. Hasta pronto.